... Hola, soy Alejandro Búnster, presidente del Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina. En este mes de agosto es nuestro 90 aniversario y lo estamos festejando a lo largo del mes con diferentes actividades, tanto deportivas como culturales. En la parte deportiva se disputa la Copa 90 Aniversario Club Pedro Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos acá en el torneo de Maxi Femenino, en el Club Pedro Molina, con el motivo de los 90 aniversarios. Así que bueno, estamos de festejo. Bueno, el club nos ha dado la posibilidad de colaborar desde nuestro lugar para sumar y en el marco de los 90 años del festejo de nuestro cumpleaños, para el cual los invitamos, siempre están las puertas abiertas del club. Ha tenido un auge enorme el club en este tiempo. El objetivo de realizar este torneo aquí en el club es juntar dinero para la compra de materiales, de pelotas, bueno, de todo lo que sea necesario para llevar la buena práctica al deporte. El objetivo también principal es que lo pueda gozar toda la comunidad del volei, tanto el sub-14, las chicas del Maxi y el masculino. Así que bueno, muy contentas porque Fabiana habla por sí sola. Precioso. Precioso. Nos ha asombrado la predisposición de la gente, la buena vibra y sobre todo, bueno, el buen juego, que es lo que por ahí nos motiva a estar juntos, el volei en este caso. Así que bueno, creemos que esto es una verdadera fiesta del vol. Hemos organizado un sorteo acá dentro del mismo torneo con donaciones que hemos recibido por parte de un montón de personas, la verdad que gente que no conocemos y gente que es parte de la comunidad, tanto de las mamás de las peques, de los sub-14, de los mismos chicos acá que están trabajando, de los masculinos, bueno, todas nuestras chicas del Maxi, donaciones de todos lados, el gift card por mil pesos, roideras, tartas, cosas ricas y bueno, también el objetivo de ese dinero es justamente sumar para la compra de material y para también los parantes que tenemos que aportar, obviamente. Así que bueno, muy contentos con eso. También tenemos el stand. Bien, tenemos varios stand de cosas bonitas, decimos nosotros, entre ellos hay plantas, hay joyas, hay adornos, muchas de ellos son emprendimientos de las mismas compañeras de jugadoras de volei y también les permite a ellas tener la salida laboral. Así que bueno, acá sumamos todo, todo es bienvenido y todo es para que el club crezca. Las actividades culturales durante el mes serían teatro y música. Trabajo acá en el club en un taller, en un taller de ensamble musical, con chicos, chicas, familias que se arriman desde el año 2015. En este momento estamos trabajando en la parte del escenario del club con el grupo de Teatro La Gota que empezamos a fines del año pasado en pandemia, empezamos a refuncionalizar el escenario. Refaccionarlo y bueno, la idea es que vuelva a trabajar y hacer un lugar para las expresiones culturales. Así que estamos en este momento con una obra de teatro, avión negro y con conciertos de música en formato acústico, por ahora es lo que estamos haciendo. Como actividad principal es el básquet, que está federado, que tenemos categorías mini, pre-mini y U13. Y bueno, y esta semana estamos agregando y federando U17. Y maxi femenino y más 50. En volei tenemos a las peques, que son de 13 años hasta los 17. Y maxi, volei, masculino y femenino. En tenis de mesa es adaptado y recreativo también, y bueno, también para chicos y grandes. No hay límites de edad. En la parte de Sosbol, esa actividad se está realizando en este momento en el parque, por la amplitud que necesitan. En la parte cultural, talleres de música, con el profesor Julio Ponciano. Teatro, con la gente de La Gota, ballet de folclórico, con Marcos y bueno, la gente también de Zumba y Ritmos Latinos. Talleres literarios, con Helio Ponciano también. Y bueno, creo que no me olvido de ninguna. Son bastantes las actividades y estamos sumando permanente, es la apuesta de estar sumando hasta completar bien las grillas de actividades. ¡Gracias!